Va a ser atractivo, va a ser innovador y de alguna manera va a ser un grito. Gritos podría ser una palabra como interesante. Y realmente la idea nació de nosotros como amantes de la música. Hace cinco años que empezamos el festival, creamos un espacio para mostrar nuestra banda donde estamos vivos en una tarima. Cada año nos pusieron un reto para mostrar un show mejor. Y de ahí, digamos, que nace toda esta necesidad también de apoyar a las bandas emergentes, los nuevos proyectos, ir consolidando un poco más el rock. En Colombia de ahí nace y estamos felices que ya vayamos a una quinta edición y sobre todo que esta vez podamos trasladarla acá a la ciudad de Medellín. El festival realmente creció bajo la premisa de que queremos reunir todos los públicos, sin importar la trayectoria de las bandas, en un gran espacio donde puedan disfrutar de la música y del buen rock and roll. En esta edición, en la quinta edición del festival en Bogotá, digamos que ya el festival me estaba pidiendo un cambio de alguna forma. Si bien la esencia es el rock y es lo que amamos y es lo que nos gusta hacer, es como mejor nos expresamos. También la esencia de un festival es pasar un buen rato y que nos vuelva monótono, así que después de haber probado más de 80, 90 bandas nacionales de rock, nos hicimos un poco abrir los sonidos hacia el hip hop, hacia el alternativo, hacia un poco más la salsa, hacia géneros que realmente van a ser que el festival tenga una vibra precisamente de eso, de pagar un buen rato, de olvidar que está dentro de la ciudad. Para nosotros ha sido realmente un proceso muy natural, todo se ha ido dando en el proceso de crecer dentro del festival. Si bien iniciamos en Bogotá, porque Bogotá es una de las plazas más importantes del país, es donde, por ejemplo, bandas como nosotros, como Don Teto, hemos crecido y sabemos que hay un público importante. Este año se nos presentó la oportunidad de entrar en el marco de la Feria de las Flores acá a Medellín y ser el componente de rock para los jóvenes. Entonces, al ver ese espacio, al ver la oportunidad y trayendo ya artistas internacionales como Panteón Rococo, Crazy Town, entre otros, pues vimos una gran oportunidad de crecimiento para nuestro festival y escoger a Medellín como la segunda plaza del país en donde podamos desarrollar esto que ya venimos construyendo durante cuatro ediciones pasadas. Entonces, sentimos que Bogotá y Medellín han sido a lo largo de la historia plazas muy importantes para la música, no solo para el rock, sino para los diferentes artistas y géneros que visitan nuestro país y que también han crecido localmente. Yo considero que lo lindo de hacer el festival desde nuestro punto de vista es que tenemos la visión del artista, del fanático y del empresario muy clara y eso nos hace que la gente pueda ir a disfrutar del festival. Además, es una boleta muy asequible para lo que está recibiendo artistas o artistas internacionales, el componente nacional también está genial y aparte de eso le estamos apostando a las bandas emergentes para que tengan plataformas y la gente conozca nuevos sonidos, porque no hay nada más lindo que conocer una banda en un festival y enamorarse. Para nosotros es súper importante cosechar lo que van a ser los nuevos talentos a futuro, porque entre más artistas existan, entre más artistas de rock también trabajen dentro de nuestro país, pues va a ser mucho mejor para todos, ya que también estamos desde el lado de artistas dentro del festival y sabemos que de alguna manera se necesita una plataforma y una cultura en nuestro país para hacer muchísimos conciertos más. Entonces, el apoyo a la emergente es un tema que hemos venido trabajando durante las ediciones pasadas del festival. Este año, por ejemplo, estamos en el desarrollo de un mundial de bandas que ha sido como al estilo de un mundial de fútbol, en donde las bandas vieron más de 400 bandas a nuestra página de día de rock.com. De ahí empezaron algunos filtros y algunas eliminatorias digitales y ahorita ya pasamos a las presenciales desde octavos de final. Y las bandas ganadoras van a ser parte del festival el día 13 de agosto acá en Bogotá y pues en algunas que vamos a empezar una eliminatoria de Medellín el 14 de agosto. Atractivo, va a ser innovador y de alguna manera va a ser... Gritos. Gritos podría ser una palabra como interesante porque creo que una de las cosas que hay que aclarar es lo del salitre mágico, ¿sabes? El hecho de que la gente pueda comprar su entrada, ir al parque salitre mágico y subirse a la montaña rusa y después ir a ver a Panteón Rococó, es algo que le suma a la experiencia del festival. Entonces, por eso digo que realmente va a ser como decía Diego original, va a ser muy innovador, va a ser realmente muy atractivo, emocionante, alegre. O sea, un montón de sinónimos de todo lo que representa una buena energía porque va a ser una edición muy especial. Cualquier cosa que puedas aportar para la industria musical y sobre todo para las bandas que sean rock o géneros que no tienen tanta visibilidad es fantástico porque es música que se hace realmente desde el alma y, bueno, es un honor, un orgullo, estamos muy felices, emocionados. Hay mucho trabajo por delante, pero asumimos este reto con mucho amor y mucha responsabilidad y, bueno, vamos a dar lo mejor posible y sabemos que la gente la va a pasar muy bien tanto Bogotá como en Medellín. Así es, amigos de caracoltv.com, somos Don Teto de la Casa de Bogotá. Con nuestro festival Día de Rock Colombia los invitamos a todos a que no se lo pierdan. Más información, día de rock.com, para que este 13 y 14 de agosto nos acompañen en Bogotá y Medellín respectivamente. Los queremos y cualquier información, donteto.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.